La diferencia entre el presente simple y el presente continuo en inglés es que el presente simple se usa para cosas que hacemos habitualmente. Y el presente continuo se usa para cosas que estamos haciendo en este momento. Te podría haber sentado en una silla de ese y te podría haber puesto a estudiar. Ya, bueno. Pero te podría haber sentado y ahora está más cómodo. El presente simple para cosas que hacemos habitualmente y el presente continuo para cosas que están ocurriendo en este momento. I run every day. Luego hay partículas y adverbios que indican la frecuencia con la que lo hago. O que me indican si es presente simple o continuo. I'm running now, I'm running at the moment, every day, sometimes, sometimes se propone en medio, never, seldom, frequently. Eso ya lo tenéis en el libro, ya lo hemos repasado. Se supone que lo tenéis apuntado en hojas de gramática y no lo tenéis que pasar limpio otra vez. Solo tenéis que coger y estudiarlo. Si hubiera interés por estudiar y por aprender. Todo esto está siendo grabado. Lo estoy diciendo por si algún día se le ocurre a alguien decir que yo no digo lo que hay que hacer. Que hay gente por ahí que dice, es que no me dice lo que tengo que hacer. Yo lo estoy diciendo. Es que no me explica. Está explicado y está todo en internet, todo en YouTube. No hay excusa. Te la podéis inventar. Puedes decir, explico muy mal. Tú puedes abandonar la academia cuando quieras. Hay más academias, lo bueno que tiene el sistema económico este. Que te puedes ir a la que quieras. No te gusta una, te vas a otra. No te gusta una película, ves otra. Nadie te va a decir nada. Nadie te va a decir nada. Entonces el negocio es así. Cuando a mí me gusta algo, le pongo gerundio detrás. I love running. Me encanta correr. El gerundio es lo que ellos usan donde nosotros usamos el infinitivo. Yo amo corriendo, yo amo correr. Nosotros usamos el infinitivo y ellos usan el gerundio. Por lo visto, estudiamos un río y hay gente que lo odia. No entiendo. Imperativo. El imperativo se usa el infinitivo sin tú. Study now. Estudia ya. Yankees, go home. Y en negativo es don't. 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 Waste your time. No malgastes tu tiempo. No. Don't smoke. No fumes. Y luego os explican también más y más. Más es para obligaciones. You must study. You must brush your teeth. Te tienes que lavar los dientes. O no debes. You mustn't smoke. Mejor que no fumes. You mustn't. No debes malgastar tu tiempo. 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 Gracias.